Sin voz, sin timbre y con tristeza La verdad os lo puedo decir Componer una canción Hoy lo hago con pereza Intentaré sacar voz De donde de momento no hay Intentaré utilizar la técnica Para que no se note lo que sí hay No es la primera vez que me pasa Y créanme que no es WhatsApp Me vi muchas veces sorprendido De lo bien que en estos casos he salido Una vez hace ya tiempo Perdí la voz y el aliento Plena sesión en el escenario Aquello sí que pudo ser un calvario Pero el público lo entendió Y todo el mundo me ayudó Y poniéndose de pie Y poniéndose de pie Y con gestos de cariño Me aplaudió Y no es la primera vez que me pasa Y créanme que no es WhatsApp Me vi muchas veces sorprendido De lo bien que en estos casos he salido Pero el público lo entendió 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 Y todo el mundo me ayudó Y poniéndose de pie Y con gestos de cariño 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 Y con gestos de cariño